El hijo del solitario se encontraba viendo un álbum de fotografías de su señor padre, junto con una amiga. Le platicaba que el solitario señor, junto con el doctor Wagner y el ángel blanco, habían conformado la ola blanca, siendo campeones nacionales de tercias. Pero a la muchacha le llamó la atención ver la fecha que se encontraba en dicha foto, ya que tenía la del 15 de abril del 76. Algo que sorprendió a el hijo del solitario, puesto que su padre había fallecido un día antes, por lo cual esta imagen lo dejó muy aturdido. Pasó el tiempo y el solitario no entendía lo que había sucedido. ¿Cómo pudo haber luchado su padre un día después de su muerte? Fue entonces cuando recibió una inesperada visita de alguien que conocía muy bien a su padre. Se trataba del doctor Wagner señor, quien se encontraba en una silla de ruedas. Como el solitario tenía mucha confusión, le preguntó al doctor Wagner qué era lo que había sucedido, a lo que éste le relató que hace tiempo atrás, él junto con el ángel blanco y su padre el solitario, hicieron un pacto de sangre, el cual los comprometía a estar juntos hasta ganar el campeonato de tercias nacionales. Y la promesa fue que si no se cumplía, los gladiadores pagarían con sus vidas. Pasó el tiempo y la tercia de la ola blanca obtenía más popularidad entre los aficionados, pero pasó algo que muy pocas veces sucede. A pesar de que la tercia era ruda, el público quería al solitario y solicitaban su cambio al bando de los técnicos, a lo que en una plática con sus compañeros decidieron darle al público lo que pide. De esta forma el solitario se pasaría al bando científico. El solitario tomó muy bien este cambio, y más los aficionados, pero esto ocasionó que el doctor Wagner y el solitario tuvieran que enfrentarse en un duelo máscara contra máscara, el cual ganó el solitario, quitándole la máscara al doctor Wagner. Pero por alguna extraña razón, el solitario quiso hacer un movimiento más, lo que ocasionó que se rompieran las cuerdas del ring y tuviera una fuerte caída. Inmediatamente fue retirado en camilla. Al enterarse a sus compañeros de lo que estaba sucediendo, lo fueron a ver de inmediato. Pero el solitario solo gritaba, vamos a morir por el pacto que hicimos, vamos a morir. El solitario no podía dejar de pensar en el pacto que habían hecho, por lo cual le pidió a sus compañeros que cumplieran con la promesa. Al terminar estas palabras, el solitario quedó inconsciente y fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, por lo cual sus compañeros tenían un plan, buscar a su amigo Lucas, el cual entrenaba con ellos lucha libre, para retar a los campeones de tercias, ganarles y cumplir con la promesa. Es cuando el doctor Wagner señor le confesó al hijo del solitario que a partir de este momento de la historia, las cosas sonarán un poco increíbles, ya que la ambulancia que trasladaba a su padre tuvo un fuerte accidente, lo que ocasionó que se cayera de un barranco junto a la carretera, dejando al solitario en un estado crítico. Al día siguiente, doctor Wagner y el ángel blanco fueron por su amigo Lucas, pero se enteraron de que había dejado de entrenar y se había dedicado a la bebida. Es por eso que lo fueron a buscar a un bar, para solicitarle su ayuda y obtener los campeonatos de tercias, pero como no aceptó, lo tuvieron que llevar a la fuerza y como pudieron le colocaron el equipo del solitario, para que la gente pensara que se trataba del original. El plan parecía no tener errores, puesto que la gente lo aceptó inmediatamente, pero una cosa es parecerse y otra es ser el solitario, así que sus adversarios le dieron la tunda de su vida a Lucas, cuando de momento las luces de la arena se apagaron. Algo misterioso estaba sucediendo, y solo los presentes eran testigos de lo que estaba ocurriendo en la arena. De momento Lucas cae inconsciente, pero al abrir sus ojos la luz de la arena regresó, y algo en él había cambiado. Sus ojos reflejaban como si el verdadero solitario estaba en combate. Sus movimientos eran iguales a los del enmascarado de oro. Esto ocasionó que lograran conseguir los campeonatos de tercias nacionales. Inmediatamente, Lucas cayó desvanecido, a lo que tuvieron que llevarlo a los camerinos. Ángel Blanco y Dr. Wagner lo felicitaban por su actuación, pero Lucas no recordaba nada de lo que había sucedido. Horas más tarde, cuando lograron sacar la ambulancia del barranco, llegó la lamentable noticia. El solitario había muerto ya hace más de 13 horas. La noticia impactó al universo luchístico, y nadie se lo creía. Ángel Blanco y Dr. Wagner decidieron guardar el secreto de lo que había sucedido la noche cuando ganaron los campeonatos de tercias nacionales. El único que lo contaba era Lucas, quien luego se dedicó a ser conserje de las arenas, pero al platicar esta historia, nadie le creía. Dr. Wagner le confesó al hijo del solitario que pensaba que después de haber ganado los campeonatos de tercias nacionales, se rompería el pacto. Pero desafortunadamente no fue así, ya que tiempo después fallecería el Ángel Blanco, y Dr. Wagner quedaría en una silla de ruedas. El hijo del solitario le preguntó al Dr. Wagner si creía que el espíritu de su padre luchó la noche en que ganaron los campeonatos, a lo que este contestó que no puede explicar qué fue lo que sucedió. Lo que sí tiene más que claro es que el solitario ganó su última lucha después de haber muerto. Espero que este video cómic fuese de su agrado. Si te gustó regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Además de que si te agrada este tipo de contenido puedes ver el video cómic que realicé sobre Atlantis y Conan. Los links están en la descripción. Si quieres ver más de estos videos deja en tus comentarios. Misa queremos más video cómics. Mientras tanto yo soy tu amigo Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!